Y esta desgarradora teoría del universo de BTS está volviendo emocionales a todos. La trágica historia de Jungkook y Suga se puso más triste. El universo BTS todavía está tirando de las fibras del corazón, incluso durante la alegre era de Butter. En 2015, BTS lanzó su video musical de I need you, lanzando una trama complicada que se convertiría en el universo BTS o BU. En la BU, Jin viaja al tiempo una y otra vez con la esperanza de salvar a sus seis amigos y a sí mismo. La amistad entre Suga y Jungkook es una de las más trágicas. No importa cuánto lo intente Jungkook, no puede salvar a Suga de su destino. En un bucle, Suga muere por un incendio que inició y Jungkook cae en picada hasta la muer. Si pensabas que esta tragedia no podía ser más triste, toma la caja de los pañuelos más cerca y prepárate para sollozar. Un teórico de ARMY ha propuesto que en el momento del bucle, lo único que Jungkook logró salvar del incendio del motel fue la camisa a cuadros de Suga. Jungkook lo ha estado usando en Euphoria y Fake Love para que de alguna manera pueda sentir que está con Suga. Si el universo de BTS regresa, esperemos que estos amigos finalmente obtengan el final feliz que se merecen.